Un saludo para todos mis amigos, hoy me vine aquí a conocer las líneas de Victoria Lines que comienzan en este fuerte, el Fuerte Magdalena que fue construido en 1875 junto con los demás monumentos y murallas, baterías que les voy a mostrar en este video entonces comenzamos aquí en el Fuerte Magdalena que está cerrado pero está siendo un día muy bonito y aquí pues funcionan unas instalaciones militares y al lado hay unas antenas satelitales esta es la Villa Mística, lamentablemente en ruinas como muchas cosas aquí en Malta el recorrido lo comenzamos a las 9, ya falta un cuarto para las 10 y son en total 12 kilómetros de recorrido ya es la una y media, arrancamos a las 9 de la mañana y hemos hecho varias paradas a tomar café, a comer algo, ahora estamos aquí almorzando en esta construcción que es un fuerte donde antes se paraban los soldados a defender el fuerte estamos en el fuerte de Mosta esta es la vista que se ve desde acá y desde estas garitas estaban los soldados todo el tiempo pendientes de la invasión de los enemigos vamos a ver esta es la batería de Targa donde logramos entrar porque pues no hay nadie pero hay luz y estaba la puerta abierta y nos refugiamos porque está siendo bastante viento como ven y bastante brisa este es ya el tercer punto de todo el recorrido ahí está mi amiga Naoko tratando de cerrar esa pesada puerta metálica de esta batería que hace parte de estas líneas de victoria y encima de este lugar hay una especie de campamento donde están las duchas, los baños, dos dormitorios como este pero todo está cerrado aquí está el lavaplatos, está este puentecito, aquí queda el comedor por aquí otro cuarto y esta es una cocina y la otra cocina y esta es la entrada a este lugar que tiene este nombre es de los scouts de Mosta y aquí está en Maltés lo vemos continúa la gran muralla de Malta y al otro lado, al lado opuesto vemos una cantera profunda de donde sacan piedra este es el fuerte Loeja, no sé cómo se conociera, acabamos ya de pasar, ya son más de las 3 de la tarde y vamos un poquito más de la mitad del camino, no creo que alcancemos a hacerla toda porque el clima como ven no ha ayudado mucho había unos parajes muy bonitos, muy románticos como diría doña Cecilia de vera y pues no podemos acceder a este fuerte porque todo el camino es así con este foso entonces es imposible pasar al otro lado, pero vamos a ver hasta donde llegamos Bueno, son 12 kilómetros de líneas que destruyeron en 12 años, las terminaron en 1897 apenas para las bodas de diamante de la reina Victoria, o sea los 60 años de reinado pero lo curioso de esto es que nunca las pudieron utilizar, nunca sirvieron porque nunca los atacó el enemigo por el lado norte de la isla bueno, las probaron en 1907, que eran insuficientes, que no servían y yo creo que aquí termino este video, no alcanzamos a terminarlo porque nos agarró el aguacero y la noche ya pronto va a oscurecer, pero aquí vamos, aquí vemos otra parte interesante de estas, de estas ruinas de esta muralla de 12 kilómetros, allá hay una iglesia y pues esta, finalizo con esta parte interesante donde también servía como especie de garita para vigilar al enemigo como dicen en Colombia, esa platica se perdió porque nunca se pudo usar y finalmente fue abandonada muy pronto y pues actualmente las propiedades son apenas ruinas hay partes donde no existe nada, donde realmente no había llorado pero otras donde había que estar con las puertas y este es el parado que... el niño de las patillas el flotante el niño partido Así se puede ver cómo eligieron este lugar a través de la isla porque es mucho más alto que en la parte norte, entonces aprovecharon esa circunstancia natural para construir los 12 kilómetros de las líneas de Victoria. Bueno, retomamos de nuevo el paseo, ya estamos aquí en el fuerte de Bin Yema, aprovechando esta tarde soleada y este es otro de los fuertes que encontramos, pero también descuidado, sellado, con un poco de basura, pues totalmente descuidado. Es una pena encontrar esto así porque no tiene ni el puente para pasar, está totalmente abandonado y ahí vemos la fecha 1875 de cuando comenzaron a construir estas líneas. y a veces nos encontramos sitios como este con dos caminos que uno dice para dónde coge uno y al fondo hay una pequeña cueva y ya está. este lugar no está en el mapa pero se ve interesante es también como una especie de fortaleza pero no parece tan muy antigua pero de pronto como de la segunda guerra mundial es es la la 2 la patrica aquí ya estamos llegando a la recta final de las líneas de victoria con el atardecer este último tramo ya fueron como dos horas de camino no más no más